Estos hombres, el señor Matamoros, Coto, y el señor Escotado. ¿Se miente en la televisión? ¿En la televisión? En la televisión estoy yo por escuchar una verdad todavía, ¿no? Y sobre todo en determinados tipos de televisión. ¿Se miente en la calle? Es donde menos se miente. Donde menos se miente. Yo creo que se miente más desde el poder. Porque la mentira es algo que, sabiéndola utilizar, pues da un juego extraordinario. Y si se miente metiendo a Julián Muñoz en la cárcel y dejando a alcaldes que hacen lo mismo que Julián Muñoz, ¿por qué? Porque hay que ejemplarizarlo, lo cual convierte la prisión y la atención de Julián Muñoz en una gran mentira, porque es una farsa. Entonces todo es una farsa. Todo es una farsa. ¿Usted miente mucho? Solamente cuando es imprescindible. Hay veces en que es imprescindible y hay que mentir. Pero si no, sale poco a cuenta. Incluso a sí mismo se miente. Eso intento que no. Pero Dios sabe. Solo Dios sabe. Y este señor también es improbable. Yo miento, yo miento. Cuando esa mentira puede evitar un daño a alguien que realmente quiero. Si decir la verdad a un ser querido le va a provocar un daño, pues prefiero mentir y ya está. Por ejemplo, en materia sexual es una tontería. Yo miento mucho. Es que es una tontería y una... Digo que la tengo muy grande y es mentira. No, pero no es eso. No es mejor decir eso. No, no, es peor. O si la dices, no, tengo una pichachica ya de entrada. No, pero la mentira es más bien como una compasión que practicamos hacia el otro y hacia nosotros mismos en estos casos. Lo malo es la verdad. Yo de pequeñajo me acuerdo que había un librito llamado El Criterio, escrito por un cura catalán llamado Balmes. Y la primera página decía, ¿qué es la verdad? Y ahí me puse yo de pequeñito a leer la respuesta. La respuesta decía, la verdad es la realidad de las cosas. Toma ya. En ese sentido, la verdad no se puede contraponer a la mentira. Porque es como el caballo, que no tiene no caballo. Es como la mesa, que no tiene no mesa. Es decir, es una sustancia. Es un individuo partícula. Y el que crea que con la verdad se llega lejos, lo tiene crudo. Lo tiene muy crudo, porque con la verdad lo único que yo no sé es estrellarte. Sin embargo, Cotto, estás haciendo una apología de la verdad. Bueno, claro, es que prefiero estrellarme. Como tú te has estrellado. Es que tú eres una de las personas que se ha estrellado públicamente por decir la verdad. Y has peleado contra corriente, y has nadado contra corriente, y te has peleado con todo el mundo por defender la verdad. Sí, pero siempre es una verdad con minúscula. Y entonces me alarma un poco que a esta altura de tu vida, cuando te tenía que traer todo sin cuidado, te hayan domesticado. No, a mí la verdad es que no sé, me gustaría que me domesticasen, pero no sé si hay posibilidad, digamos, de sufragar eso, porque ya ha llegado un momento de la existencia que va a ser difícil encontrar los euros bastantes. Va a ser bastante difícil. O sea, pasota. No, digamos, pues... Hasta los... ¡Ecléptico! Hasta los... No sé, no sé. Va a salirme un adjetivo y querría poner una sustancia. ¿Usted de qué está harto, señor escotado, en este momento de su vida, a estas alturas y con lo que está cayendo? De las aglomeraciones. Estoy harto de que las personas hagan lo mismo cuando toca. O sea, me preocupa que mis hijos salgan en puente. Claro. Y no salen o quizás salen, pero quiero decir, eso me preocupa. O sea, el gregarismo. Claro. Claro. ¿Qué otras cosas le preocupan? La falta de coraje. La falta de cojones. Sí. También me preocupa mucho. Porque creo que esas son fuentes de propia estima, inestimables, que uno va a necesitar pronto o tarde. El que piensa que, digamos, va a pasar directamente al paraíso, mejor se haga maometano de inmediato. Que se haga con mil tías. Claro. O sea, usted también se puede meter en una ONG. O sea, verdadero sin reparo. Usted ya no cree en nada, ¿no, señor escotado? No es un verbo que conjugue. El verbo creer siempre suelo poner, pues, experimentar, sentir. El verbo creer me produce incluso un poco de alipori. Creer, sí. Tienes razón, ¿no? Tú no. Hay que librarse de la fe y la esperanza, o si no, la vida no vale nada. Yo creo... Una vida con fe y esperanza no vale nada. No me pises. Que llevo chancla. Chancla. No, mira. Yo creo. Yo creo fundamentalmente en la debilidad humana. Y creo en el creador. Y creo en un creador absolutamente compasivo, que no necesita de liturgias. Es absolutamente justo y absolutamente divertido. Y creo que la existencia es para divertirse, para pasarlo bien, para sentir el placer, para evitar el dolor. Creo en eso. Y creo en mi debilidad. Y creo en tu debilidad. Y creo en las personas de buena fe. Y creo en el amor. Y creo en muchas cosas. ¿En qué no creo? En la mentira. Por eso eres un hombre tan conocido y notorio y tan respetado, a pesar, digamos, de la escandalera, que pueda montar tal o cual declaración tuya. Porque eres un alma religiosa. Profundamente. Yo te tengo que recordar aquello que decía el rabino ya hace miles de años. Y cuando venía una persona y le decía, maestro, estoy pensando hacerme monje. El rabino contesta, ¿no te bastan con la cantidad de prohibiciones que tiene la ley para añadirte otra subnormal? Pues claro, claro. Pues claro. Pues es a lo que voy. Pues cuídate de... No, pues es a lo que voy. A que no quiero que me limite nadie. Y quiero que me acepten tal y como soy si quieren. Y si no, allá ellos. Pero me quiero aceptar yo como soy. Y no quiero modificar mi manera de ser porque alguien piense que está mal como soy o porque alguien piense que hay que ser como él es. Es decir, esos fundamentalistas, eso es para ellos. Y ese mundo, para ellos. Para ellos. Ya, pero es que el problema de los fundamentalistas... No, no, yo soy feliz. ...es que no tienen ellos. O sea, entonces tienen que estar mandando al prójimo. O sea, su vida es a todo. El problema es que no follan. No, no, el problema es que no follan. El problema es que no disfrutan. No, y tienen halitosis y además otras... El problema es que no disfrutan de lo maravilloso que es la vida. Porque no es como el eslogan de esa televisión que la vida puede ser, no. La vida no puede ser, la vida es. La vida es un regalo que nos han hecho y que es. Y que hay que saber disfrutar. Y que hay que querer primero disfrutar. Y la justicia es mentira. No, la justicia es la esencia de la vida común. En el que se atreva a transgredir la justicia genera un odio distinto del de la envidia. Pues lo voy a generar yo. El odio de la envidia ya lo conocemos, dura mucho, pero el odio lo que genera... Lo voy a generar yo. Es decir, la justicia es tal mentira y el sistema judicial es tal mentira, pero tal mentira, que es tan fácil, es tan fácil como comprobar como no hay dos jueces en un país que por un mismo delito dicten la misma sentencia. Como no hay dos gotas iguales. No hay, no hay una apelación, o en el 90% de los casos, una apelación que no cambie una sentencia. No existe. Entonces, ¿cómo es la justicia? La justicia es una gran mentira. Y además la justicia es un invento para los pobres. La justicia es un invento para ejemplarizar, para coger una cabeza de turco en un momento determinado y decir esto es lo que pasa como os paséis de la raya. Pero es muy selectivo. Es decir, no, tenemos el caso de Julián Muñoz. Es decir, ¿cuántos alcaldes, cuántos alcaldes, no, no, cuántos alcaldes hay en este país que han vulnerado las normas de urbanismo? ¿Cuántos hay? Yo no tengo ni idea. El 99%. El 99%. Este está allí. Y están hablando en la televisión, no hay otro tema. Julián Muñoz. Y hablan los analfabetos. Pero yo a este señor ni le conozco. ¿Quién es este señor? El novio de la Pantoja. El novio de la Pantoja. Y hablan de este señor. Y dicen, le ha robado el dinero al pueblo de Marbella. Y lo dice un analfabeto, al pueblo de Marbella. Pero usted sabe que es el pueblo. Primero decíame que es el pueblo. Luego dígame qué dinero es el que le ha robado al pueblo de Marbella. Porque lo que habrá hecho es, habrá sido trincar de un constructor. Es decir, ustedes viven y construyen la mentira. Y la justicia es una gran mentira. Pero una gran mentira. Hace unos años, el adulterio de la mujer estaba penado. O ya no. Es decir, el derecho hace 20 años valía contrabando. A mí me penaron, es que es alucinante. A mí me penaron por contrabando de cocaína. Contrabando de cocaína. Vamos a ver usted. Esta sustancia no se puede declarar. Y usted me condena por contrabando. Bueno, pues este ha sido el derecho en este país. Y en esta sociedad. El derecho es una gran mentira. Pero una gran mentira. A propósito del adulterio, me había dado usted un dato de que el 30% de los hijos... ¿Cómo es eso? ¿Qué es? No pertenecen a sus padres. No son hijos de sus padres. El 30% no son hijos de sus... Es una de las consecuencias indeseables del desarrollo de la genética. O sea... ¿Qué es? ¿Conocía ese dato? Lo sospechaba. Seguro que sí. Lo sospechaba. ¿Qué piensa usted del adulterio, profesor? Ay, 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 parece inevitable. Parece inevitable siempre que haya vida. Lo que pasa es que también es cierto que llega un momento en que... Sí, suele ser breve, que las personas se aman tanto y se concentran tanto que hasta se olvidan de eso. Muchas veces el adulterio no es más que un intento de que el desprecio de tu pareja... ...no acabe de cundir y arruinarte la autoestima. Es decir, se trata de ligar un poquito para demostrar que no eres una piltrafa. Yo creo que el adulterio, fundamentalmente en el hombre, es una huida hacia la libertad. Es decir, el hombre necesita liberarse en determinado momento de la presión de la pareja y entonces, bueno, pues comete ese... Es decir, pecado... La mujer suele ser más selectiva a la hora de adulterar que el hombre. Se enamora. Se enamora. La mujer normalmente... Cuando una mujer te pone los cuerdos, prepárate porque viene dura. Normalmente se enamora. No, o felicítate. O felicítate. O felicítate. O felicítate. Ah, no, normalmente suele ser estupendo porque tú también estás harto. Y porque es claro, porque se va a pirar. Es decir, va a venir otro que va a tomar el relevo. Lo malo es que te dejen sin tener que tomar el relevo. Eso es durísimo. Eso me ha pasado a mí. Sí, sí, sí. Yo he estado en la cárcel y me han estado columpiando. He salido de la cárcel y encima he puesto el dinero. Es decir, bueno, eso es muy divertido. Pero no, no, ojalá, ojalá, ojalá una mujer cuando se desenamorara detuviera la sinceridad de decirte, mira, hasta luego que era huevo, ¿no? No, ¿cuántas veces tú cuando no querías a una mujer y otra te quería le has hecho un feo público? Demostrando que la otra te quería y que... Yo jamás. Yo jamás porque a mí no me ha querido ninguna. Pues perdona, ¿cuántas veces... Eso es imposible. ¿Cuántas, perdona, cuántas veces de las que te han puesto cuernos a ti no han aprovechado para humillarte públicamente? Seguro que todas. Es que eso forma parte del juego. No, no, eso forma parte de esa queja, de esa queja. Yo lo sé porque cuando me he acostado con alguna mujer que tenía pareja, lo primero que era lo segundo, vamos, luego ya el post radica en decir lo desgraciado que es el maredo, lo inútil que es y lo poco que gana. Y que con un tipo así que no puede vivir. ¿Entiendes? Sí, claro. Lo de Foxá, de que el matrimonio es una carga tan pesada que hay que llevarla entre tres, tiene sentido. Claro, Foxá era simpatiquísimo. Yo le conocía, o sea, yo era pequeñejo y venía a veces a la casa de papá y era un señor gordito que vivía como un bestia, pero todas las cosas que decía Foxá llamaban la atención. ¿La basura es mentira? No, la basura es muy verdad. O sea, no hay nada más verdad que la fermentación. Solo hay más verdad que la fermentación, la gravedad. Pero en realidad son fenómenos conectados. Yo creo que en cuanto venga un gran científico verá que la gravedad y la fermentación son los que están relacionadas. Es decir, que sin la gravedad no tendría la fermentación el proceso que tiene. Es decir, hay desde luego una relación. ¿Cuáles son los trucos más sueces de la telebasura? De la telebasura. Es que ya no la llamaría ni telebasura. Es decir, yo creo ya que el término telebasura habría, bueno, que adaptarlo a los tiempos que corren. Tú tienes un término que yo te he copiado para mi libro. Estoy oyendo un libro sobre este tema, que es telesangre. Es decir, la telebasura ha pasado a... No pienso pagarte ni un duro, por cierto, por los derechos. No le he pedido a usted nada. No, pero yo tampoco se los iba a dar aunque me los pidiera. Sí. Yo tengo una cosa que... Pero yo creo que hemos llegado a un momento en que hemos convertido esto en un espectáculo sangriento, fascista. Pero fascista, pero te digo... Fascista de verdad. Fascista. 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 Es decir, cuando alguien lo que trata es de deshumanizar a los demás y de hecho lo deshumanizan para vapulearlos, cuando alguien es capaz de vilipendiar a la gente pero sin el más mínimo decoro, sin el más mínimo razón, porque sí, es decir, entonces se convierte en algo fascista. Cuando ese espectáculo tan lamentable que ofrece la televisión, que deja horas y horas de comunicación en manos de auténticos analfabetos, se dedica a pagar maltratadores, a enriquecer maltratadores. Por el hecho de serlo, me parece que hemos llegado a un punto que merece al menos una reflexión y una marcha atrás. Cuando hemos convertido en un espectáculo, bueno, pues que podría ser algo divertido o que podría tener un punto de vista irónico, no sé, divertido o intrascendente al menos en algo absolutamente repugnante, en el espectáculo de la sangre. En un espectáculo que consiste en echar carnaza y que la gente se devore, en un circo romano. He estado en un programa de televisión. Pero sin leones. No, no, peor que los leones, porque los leones te matan, pero estos te dejan vivo. Cuidado, pero les dan unos euros para salir a hacer el ridículo. No, 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 pero es igual. Es decir, a mí se me da lo mismo. Es decir, prostituir se puede prostituir a cualquiera. A los directivos de la televisión no les conoce nadie. Y eso mañana salen a la calle con su dinerín, que es lo que les gusta, como es eso el señor Quintero, el dinerín, ¿no? Eso es lo único que les interesa, el dinerín. Y les da igual los cadáveres que hayan dejado por el camino. Al presentador de la televisión, que es tan gracioso y tan listo y que es tan bien y es tan simpático, y que fomenta ese espectáculo, a ese le da exactamente igual los cadáveres que dejen el camino. Le dan exactamente igual. Pero cuento que no son cadáveres. Son cadáveres. Que no, que el Instituto Forense no te los dice como tal. Otra mentira del Instituto Anatómico Forense. Otra gran mentira. Porque son absolutos cadáveres. Porque se están mutilando su imagen. Porque los están matando. Porque socialmente los están discriminando. Porque los están echando en un callejón que no tiene salida. Y esto te lo digo yo, que a mí, mira... Sí, no, tú estás súper informado. No informado, no, experimentado. Estoy experimentado. No, experimentado incluso. ¿Usted siente que ha colaborado? Yo he colaborado en esto. Es que este es el problema. Y esto es por lo cual yo en su día llegué a pedir perdón públicamente. Y ese perdón ha sido una ofensa para todos estos bocazas y para todos estos sinvergüenzas. Es decir, que yo pidiera perdón, escotado, que yo pidiera perdón por haber participado en un circo que encuentro lamentable y que con el tiempo me he dado cuenta que era absolutamente perjudicial. Para los intereses que yo pensaba que defendía, que yo haya pedido perdón por eso es un insulto. Pero es que esto es amenidad. Y es imperdonable. Para el público esto es amenidad. Pero a mí me trae sin cuidado. Para el público esto es amenidad. Pero a mí me trae sin cuidado. O sea, todo este rollo de que tú dices que quedan muertos en el terreno, aunque el Instituto Anatómico Forense no los detecta como tales. No los certifica nunca. O sea, por supuesto, esto es amenidad. En el fondo esto es simplemente que algunas personas, por dinero, están dispuestas a que las pongan verdes. No. ¿No? No. No. No, no, no. Explícame. Esto es una forma sangrienta. ¿Sin sangre? No, no, con sangre. ¿Cómo que es sangre? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La muerte de algún personaje de esto ya. Es decir, con sangre, con sufrimiento, con una carga de dolor impresionante. Pero tú te imaginas que nosotros ahora mismo, este espacio y este tiempo que estamos, lo dedicáramos a machacar a alguien. ¿Por qué sí? Yo tengo algunas personas, les tengo jeriza, me gustaría aprovechar, pero bueno, lo vamos a dejar para otro programa. A usted la televisión le parece un prostíbulo. Esa televisión que está hablando. Un prostíbulo es el lugar más decente para estar cuando uno no está trabajando. Un prostíbulo es el lugar más decente y educado. En un prostíbulo masculino, femenino, pues está a gusto. Es decir, hay una persona que vela por la particularidad de cada individuo. Me metes en una disco de las noallas y ahí todo el mundo, pues nada, desde el de la puerta, que es un insensato, hasta toda la interioridad, pues viene esa especie de locura nerviosa, frenética. La televisión no es un prostíbulo, es un gran prostíbulo. Ser la casa de putas más grande que he conocido. Ojalá. Es una casa de putas tremenda. Y además no solo prostituye al que participa en el espectáculo, sino incluso al que lo ve. Prostituye el pensamiento. Ya, pero es que sigue siendo un profeta, coño, pero me da igual. Yo no quiero ser ni profeta, ni sábado. Ya, pero lo sigue siendo. Yo quiero decir lo que pienso. Porque lanzas tus denuncios sobre una persona indeterminada. No, sobre determinadas. No, no, no. Porque todo el mundo sabe de quién estoy hablando. El espectador de televisión no. No, el espectador de televisión se le prostituye. Porque se le está mandando un mensaje de prostitución. Con lo cual es una víctima que no puede cambiar de canal. Se le está mandando un mensaje de prostitución y se le está diciendo, mire usted, si tiene una hija, no la dedique usted a trabajar en el tal o en cual o a estudiar no sé qué, acuéstela con el maromo y la traeremos por todos los platos de televisión. El programa está siendo evidentemente demasiado largo para nuestra necesidad de fumar varios cigarrillos. Esto es cierto, absolutamente cierto. ¿Esto es verdad o mentira? Este gobierno tiene que ser demolido. Vamos a parar para nosotros. Profesor, ¿esto es verdad o mentira? Exactamente. Un amuno era un gran dormilón. Cuando le reprochaban que dormía mucho, respondía, sí, duermo mucho, pero cuando me despierto, estoy más despierto que la mayoría. Ese es el público que a mí me gusta. Un público que, cuando está despierto, está más despierto que la mayoría. Porque no es lo mismo estar dormido que estar durmiendo. Ni es lo mismo estar jodido que estar... Si quieres la paz, pon paz en cada momento de tu vida, en cada palabra, en cada gesto. La paz empieza en el salón de casa, en la oficina, en la fábrica, en la escuela, en los estadios de fútbol, en las calles, en las discotecas. Si quieres la paz, ama y respeta a tu prójimo como a ti mismo. Incluso mucho más si no te amas demasiado a ti mismo. Si quieres la paz, no hagas la guerra. No maltrates, no amenaces, no insultes, no hieras, no abuses, no explotes.